Con lo que te diré en este video, probablemente te quieras repetir el episodio, o no exageremos, al menos el final, que es donde sucede lo interesante, para ver que este episodio no fue simple relleno, digámosle así, sino que revela algo más grande de lo que creemos. Riverdale ha estado demasiado extraño, y no solo hablo de la trama, sino que muchos fans piensan que la serie va decayendo, aunque no hablaremos de eso, pero con lo visto del episodio 15, quise aprovechar para mencionarlo. La verdad es que fue cool ver regresar a las Pussycats, pero ha sido un capítulo bastante aburrido, y aunque lo fue, hay cosas interesantes como te mencioné al principio de este video, empezando con que tenemos a Alexandra Cabot, que por si no la conocías, ella es un personaje de la serie spin-off de Riverdale, esta llamada Katie King, que hace como un año se estrenó si no me equivoco. En esa serie, ella es una cretina, y su rol es hacerte enojar una Sheville estilo temporada 1, pero el triple de peor y a esta si la odiabas, en cambio con la pelirroja entrabas en conflicto de odiarla o amarla. Y bueno, la serie no es tan importante para que la veas, hay uno que otro personaje de Riverdale que sale pero que no tiene tanta relevancia, y su trama aunque es diferente, no es mala serie. Lo malo es que la cancelaron. Ahora vuelvo, voy a cortarme las venas. Otra cosilla de mucha relevancia, no creo que hayan olvidado que al final del episodio mencionan que el padre de Josie no murió de algo simple, sino que fue asesinado en Nueva Orleans, e incluso el señor que habla con Josie le dice que su padre se metió en tratos turbios, y entre todo eso, le menciona algo de vudú incluso. Y como es obvio, el vudú tiene que ver con rituales, religiones y etc. Algo similar como lo que estamos viendo del ministerio de Sheville, y lo que se anda diciendo de que la brujería llegará a Riverdale. Pero esto de Nueva Orleans no lo digo por pura teoría, de hecho me puse a investigar un poco y en vida real si hay casos de vudú, brujería y asesinatos en esa ciudad. Literal es como lo mencionó el tipo que habló con Josie. Así que su regreso de las Pussycats no fue del todo en vano, ya que se dirigen a esa ciudad tan conocida por el vudú. Y en caso de que la trama termine abordando en el tema de brujas, que es lo más probable con todo lo visto, seguramente veamos o al menos haya mención a Mavi Lebo, que es la bruja más famosa de la ciudad en vida real, para quienes han visto American Horror Story saben de esta mejor que nadie, y por supuesto los que han investigado o leído también sobre ella. Uff, qué extraño se siente hablar de magia y vudú en Riverdale, ¿no creen? Pero si supieran que en los cómics es totalmente normal esto, hasta Archie peleando con tiburones, o sea... Y ya que no tocamos mucho de los otros personajes, porque literalmente casi nadie salió o hizo algo importante, más que la reacción de Sheville intentando no hacer nada viendo a Tony con su bebé, pienso que al final de todo esta es la única pareja que sobrevivirá a todos los líos mentales de los demás. Y aunque esté Agatha, digo, aunque esté Minerva, no siento que ella vaya a durar con Sheville. ¿O ustedes qué opinan? Quisiera saber su opinión respecto a Johnny y también al tema que se va introduciendo en la serie sobre la brujería o sobrenatural. ¿Parece loco? A mí la verdad es que no, pues recordemos que ese pueblo, ese pueblucho, Riverdale es la representación de locura y próximamente del terror. ¡Suscríbete!